Muy buenos días, chicos. Yo soy la profesora Petsy Bond, del curso de lenguaje, aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que nos reúne el día de hoy corresponde al avance número 7, semana 7, del módulo avanzado 1, correspondiente al tema de oración compuesta, subordinada, adjetiva y adverbial respectivamente. Venimos de haber resuelto la complejidad de una subordinada sustantiva, así que creo que no va a haber problemas por este lado. Empezamos. La oración compuesta subordinada adjetiva, como lo hacen normalmente los adjetivos, tienen la capacidad de modificar a un nombre o pronombre. Le agregamos eso a un nombre o pronombre. Las subordinadas adjetivas asimismo desempeñan la misma función que el adjetivo. Eso es importante. Misma función que adjetivo. Muy bien. Por lo tanto, modifican el sustantivo. El sustantivo en este caso lleva el nombre de antecedente. Ya sabemos el sustantivo o pronombre lleva el nombre de antecedente. usualmente tiene como nexo o enlace los pronombre relativos que, cual, cuyo, pero no es algo pues universal, ¿no? Porque puede haber otros casos. Los nexos de las subordinadas adjetivas pueden ser que, quien, cual, cuyo, ¿no? Con sus variantes cuya, cuyos, cuyos, cuyas, dónde, cómo, cuándo y cuánto, ¿ok? Para la gramática, estos van a ser simplemente de San Marcos, la que usa San Marcos. Mira cómo lo definen otros libros. Estos nosotros los vamos a llamar simplemente pronombres relativos, ¿ok? Pronombres relativos, teniendo en cuenta que estos deben tener antecedentes nominales, antecedentes nominales que tú ya conoces, bajo la denominación de sustantivos y pronombres. Andrés, que viene luego, este que se refiere a Andrés, entonces es un pronombre relativo. El pronombre relativo sabemos que es un subordinante, o sea, subordina al verbo posterior e inmediato, así que este verbo está subordinado. Luego es un complemento del verbo subordinado que funciona aquí como un circunstancial de tiempo, que significa después. Por lo tanto, esto que está subrayado es una proposición subordinada, adjetiva, y como está entre comas, se va a llamar explicativa. Eso me hace pensar que el verbo principal es otro, es este. Este que es una perífrasis, una perífrasis verbal, está funcionando como núcleo del predicado. Entonces yo pregunto, ¿quién ha llamado? Andrés, que viene luego, ha llamado. Este es mi sujeto expreso. Pero la estructura de este sujeto expreso, ya lo habíamos conversado antes, la estructura de este sujeto es una frase nominal simple, además de compleja, porque tiene un MI que arranca con enlace, ¿ok? Que funciona como sujeto expreso, simple, complejo, porque tiene MI, y activo, porque ella fue la que ha llamado. Esta segunda parte, ha llamado, es una frase verbal, porque el núcleo es un verbo, que funciona como predicado también verbal. Ya nosotros somos capaces de hacer eso, ¿ok? Andrés funciona como núcleo del sujeto, es el núcleo del sujeto. Y que viene luego, funciona como un modificador indirecto, porque el modificador indirecto tiene la particularidad de arrancar con enlace, y esta palabra de acá que funciona como enlace. Y ya está analizado. Encierro todo y diré que todo es una gran oración bimembre, compuesta, subordinada, adjetiva, explicativa. Y ya está. Ahora, este es el coche cuya rueda se pinchó. Acá tengo un cuya que se refiere al coche, ¿ok? Entonces, es un pronombre relativo. Que subordina, que subordina a se pinchó. Subordina a se pinchó. Se pinchó viene a ser nuestro verbo subordinado. Ella fue la pinchada. Este es el sujeto expreso de la subordinada. Esto de aquí es la proposición subordinada, adjetiva, ¿ok? Y esta vez especificativa, porque no lleva cómos, ¿cierto? Ahora me salgo y analizo mi oración como normalmente lo hago. Es el verbo principal, pero resulta que es el verbo principal copulativo. ¿Quién es el coche cuya rueda se pinchó? Ese. Ese es el núcleo del sujeto. Es un sujeto expreso, simple e incomplejo, nada más. Porque cuando el verbo es copulativo, no se divide, no acepta sujeto activo o pasivo. El predicado es nominal. Cuando el verbo es de estado, el predicado es nominal. ¿Te acuerdas? Lo voy a poner ciertamente un poco más abajo. El predicado es nominal. Y los verbos copulativos que funcionan como núcleo del predicado deben tener obligatoriamente algo. ¿Tú te acuerdas qué? Pues atributo. Ese es qué. Ese es el coche cuya rueda se pinchó. Ese es el atributo. Pero ese atributo tiene forma de frase nominal. Porque el núcleo del atributo es coche. Y él es modificador directo de este núcleo. Y cuya, que tiene valor de enlace, cuya rueda se pinchó, todo esto, desde aquí hasta acá, funciona como modificador indirecto de coche. ¿Sí o no? Y sujeto y predicado nos da una oración bimembre compuesta, subordinada, adjetiva, pero esta vez especificativa. Y la última dice, recuerdo el día cuando te conocí. ¿Ok? Este cuando de acá es un pronombre relativo porque modifica a día. No es adverbio, esto está mal. ¿Ok? El cuando, subordina, conocí. Este es un verbo subordinado. Te conocí, lo conocí, objeto directo. Este pedazo de acá, solo este pedazo que está hablando del día, es una proposición subordinada, adjetiva, especificativa. ¿De acuerdo? Ahora me salgo y analizo normalmente mi oración. Y digo, no, recuerdo es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién, ah? Yo. Yo lo recuerdo. Este es el sujeto tácito. Recuerdo el día cuando te conocí. Este es el predicado verbal. ¿Qué es lo que recuerdas? Ese día lo recuerdo. Este es el O.D. Pero resulta que el O.D. es una frase nominal. ¿Sí o no? Que tiene como núcleo a día. Él vendría a ser un modificador directo. Y cuando te conocí, vendría a ser un modificador indirecto. ¿Cierto? Un modificador indirecto de día. Porque arranca con qué. Con cuándo, que tiene valor de enlace. El pronombre relativo tiene valor de enlace. Y por eso sería un M.I. ¿De acuerdo? Y, bueno, cerramos todo. Sujeto y predicado nos va a dar una oración. Bimembre, compuesta, subordinada, adjetiva, especificativa. Sin ningún problema. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Pero ya nosotros podemos ir así por el camino, rayándonos. Ok. Ahora. Dice aquí. Alcanzame la chaqueta que está detrás de la silla. El que se refiere a la chaqueta. ¿Sí o no? Es un pronombre relativo. Esto, por eso, ya te dije que los autores a veces ponen oración. Pero esto no es una oración. Esta es una proposición subordinada, adjetiva, especificativa. Ya está. Si analizo más, digo, a ver, lo voy a analizar con rojo. Alcanza, núcleo del predicado. Tú, alcánzame, sujeto tácito. Quiere decir que todo es predicado verbal. ¿Sí? Tú, alcánzame la chaqueta. Todo es una oración bimembre. Al ojo, compuesta, subordinada, adjetiva, especificativa. Fíjate tú. Alcánzame la chaqueta que está detrás de la silla. Este es OD. ¿Ok? Pero el OD es una frase nominal. Así que se puede analizar por dentro y decir la, modificador directo, chaqueta, núcleo, núcleo del OD. Y que está detrás de la silla es un MI. Todo esto es un MI. Porque arranca con enlace. Chévere. Y este de acá es el OI, ¿no? Alcánzale. Sabemos nosotros, hemos aprendido que M, T, C, N, O, C, O, S. Funcionan como D, U, O, I. Dependiendo por qué lo puedas reemplazar. ¿Me entiendes? Entonces, en todos los casos tú vas a ver. Este qué se refiere a la calculadora. Es un pronombre relativo. Este quién se refiere a la persona. Es un pronombre relativo. Este dónde se refiere al barrio. Es un pronombre relativo. Y esta idea, ¿no? Dónde vivo. A quien entregaste el paquete. Ok. Son proposiciones subordinadas. Mira, acá se rayó. Acá subrayó mal este autor. Mira. Porque la subordinada es a quien entregaste el paquete. Solamente hasta acá. Esta es la proposición subordinada, adjetiva, especificativa. Especificativa porque no tiene cómics. Ok. Que me prestaste. Es una proposición subordinada, adjetiva, también especificativa. Ok. Y acá también, ¿no? Proposición subordinada, adjetiva, especificativa. Ah, chicos, esa bulla que sienten al fondo es de otra casa. Están instalando gas. Así que hay que ignorar ese ruido. Este devolvió es el verbo principal núcleo del predicado. A cualquiera le pasa, ¿no? Que se equivoque. Este es el verbo principal copulativo. Y arroto es el verbo principal núcleo del predicado. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por ejemplo, si sigo analizando, ¿qué cosa se te ha roto? La calculadora que me prestaste. Este es el sujeto expreso. ¿No? La, modificador directo, calculadora, núcleo del sujeto. Y que me prestaste, como comienza con qué, que tiene valor de enlace. Sería todo esto un modificador indirecto. ¿Estamos de acuerdo? Así que tu sujeto sería expreso, simple, complejo. ¿Y qué más? Ella se ha roto, activo. ¿Activo seguro? No, es pasivo. Es segunda de pasiva, porque dice la calculadora, se ha roto. Ella no se ha roto sola. Ah, y se me ha roto, es frase verbal que funciona como predicado también verbal. El verbo es, se ha roto, ojo, se ha roto. Y me es hoy, se le ha roto. Chévere, y todo, es una oración bimembre compuesta, subordinada, adjetiva, especificativa. La persona a quien entregaste el paquete, ese es mi sujeto. La amd, persona, núcleo del sujeto, este a es un enlace a quien entregaste el paquete. Ok, es un modificador indirecto todo esto, porque arranca con enlace. Así que mi sujeto es expreso, simple, complejo y activo. No te devolvió el saludo, predicado verbal. Es una frase verbal común, no circunstancial de negación. Te, eso, y, devolvió el núcleo del predicado y el saludo no te lo devolvió. Objeto directo. Y todo, oración bimembre compuesta, subordinada, adjetiva, especificativa. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? El barrio donde vivo no es ninguna pradera. ¿Quién no es ninguna pradera? El barrio donde vivo, sujeto expreso, simple, complejo y nada más, porque el verbo es copulativo. Analizo internamente LMD, barrio, núcleo, donde vivo. Ya sabes que donde tiene valor de enlace. Así que donde vivo es un MI, es una proposición subordinada adjetiva. Sí, ese es el predicado nominal, porque el verbo es de estado. Es copulativo, no circunstancial de negación. No es qué, ninguna pradera. ¿Qué cosa tenían los verbos copulativo al costado siempre? Atributo. ¿Ves? Sí. Florece todo lo que hemos aprendido. Esto es una oración bimembre compuesta, subordinada, adjetiva, especificativa. ¿Por qué? Porque la subordinada es de ese tipo. ¿Se entendió? Estoy analizando todo para que nadie se me pierda. ¿Ok? Hola, Juan Jesús. Oración subordinada adjetiva. A ver, mira, está de acá. El coche, el coche que pintaron, dice, el coche que pintaron de blanco se venderá hoy. Entonces yo tengo, que pintaron de blanco, sí o no. Esa es mi proposición subordinada adjetiva. Adjetiva que, especificativa, porque no lleva comas. ¿De acuerdo? Ahí dentro tenemos un que, que se refiere al coche. Esa es la característica de la subordinación adjetiva, que refiere a un sustantivo o pronombre inmediatamente antepuesto. ¿Ok? Fácil. La mascota que. Este que de acá se refiere a la mascota, que es un sustantivo. Entonces esta idea que arranca con el que, ¿ok? Es una proposición subordinada adjetiva, especificativa. ¿De acuerdo? La mascota que adoptamos en mi familia resultó ser muy traviesa. ¿Ok? Siempre habla de un sustantivo precedente. ¿Te das cuenta? Dice acá, mi sobrino Luis, ¿quién? Este quién también es un pronombre relativo, que se refiere a tu sobrino, sí o no. Así que desde quién hasta cinco años viene a ser sin problemas tu proposición subordinada adjetiva. Especificativa. Especificativa. ¿Sí? Mi sobrino Luis, quien tiene apenas cinco años, dice frases muy inteligentes para la edad que tiene. Creo que todos los parientes dicen lo mismo sobre su familia. Y veamos. Analizamos aquí. Dice, encontró su destino donde menos lo esperaba. Ok, ahí cambió el asunto. ¿Por qué? Vamos a ver. Mira, encontró es el verbo principal que se va a convertir en núcleo del predicado. ¿Quién encontró su destino donde menos lo esperaba? Él. El sujeto estácito. Quiere decir que todo esto es mi predicado. ¿Cierto? Es una frase verbal que funciona como predicado también verbal. ¿Sí? ¿Dónde el núcleo es encontró? ¿Qué fue lo que encontró? Su destino. ¿Sí? Encontró su destino. Esta es una frase nominal que funciona como objeto directo, que por dentro se analiza en MD y núcleo de la frase nominal. ¿Ok? Encontró su destino. ¿Dónde lo encontró? Pregunto. ¿Dónde lo encontró? Donde menos lo imaginaba, lo encontró. Lo encontró, si lo quieres decir más corto, lo encontró allí. ¿Sí o no? Este donde, este de acá, este nexo, es un adverbio relativo de lugar o locativo, si lo quieres. Porque este donde se refiere al verbo. Y cuando el donde modifica el verbo, ahí es adverbio. No siempre, solo cuando se refiere al verbo. Ah, entonces lo encontró allí. Esto funciona como una circunstancia de lugar. Vamos en orden. Donde menos lo encontraba, lo encontró allí. Esto es un circunstancial de lugar. Pero es una proposición subordinada, ya no adjetiva. Cuando habla del verbo, únicamente podría ser adverbial. Y como comienza con donde y está indicando lugar, se va a llamar locativa. Ahora lo analizo por dentro y diré que esperaba es el verbo subordinado. No, lo es objeto directo del verbo subordinado. Ok. Donde menos lo esperaba. Donde menos lo esperaba. Menos esperaba. Esto es un circunstancial del lugar. ¿Ok? Chévere. Se entendió. Y todo sujeto y predicado. Es una oración bimembre, compuesta, subordinada, adverbial, locativa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí este autor ha separado la idea principal, que se encontró su destino. Y donde menos lo esperaba, la separó como si fuera una proposición en el mismo level. Pero ya tú sabes que la subordinación está contenida dentro de una idea con mayor envergadura, como es la idea principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Chévere, ¿verdad? A mí me encanta. Tú sabes la sintaxis. Y espero que estén en mi juego. Y no se salgan. Ok. El caballo que ganó la carrera era de raza árabe. Bueno, el que ganó la carrera está hablando del caballo. Que es un sustantivo. Entonces yo al toque me doy cuenta de que este que es un pronombre relativo. Y que todo esto es una proposición subordinada, adjetiva, especificativa, porque está hablando del caballo. Y también sé que la palabra que tiene valor de enlace. Y también sé que cuando comienza con enlace, el bloque entero se dice que funciona como modificador indirecto. ¿Estamos? Eso lo sé. Yo sé que era, por ejemplo, es un verbo copulativo. Y si el verbo copulativo está en la oración es porque tiene atributo. Eso yo lo sé. Y sé también que por eso mi predicado se llama nominal. ¿Me entiendes? Toda la información que hemos venido aprendiendo está aquí. Ahora, si yo separo con otro color, si yo separo con otro color, diré, aguanta. Esta parte de acá, toda esa parte, es el sujeto. Y ahí está, mira. Toda esta parte coincide. Es mi frase nominal sujeto. Un sujeto expreso, simple, complejo y nada más. Esta es mi frase verbal, que es un predicado nominal porque el verbo es copulativo. Hasta ahí estamos bien. Él es modificador directo de caballo, que es el núcleo, que ganó la carrera. Todo eso ya lo pusimos por arriba. Es un MI. Es un modificador indirecto. ¿Ok? Que se puede analizar por dentro, ¿no? Claro que sí. Y era de raza árabe, ya sabemos que esto es el atributo. Es una oración compleja, lo mismo que compuesta. Esto es una oración bimembre, compuesta, subordinada, adjetiva, especificativa. Eso es lo que vamos a decir. Hasta ahí, ¿qué tal? Yo te pongo oraciones con la intención de que tú en casa, pues, copias la oración y la hagas según lo que venimos trabajando. ¿Qué sobrino de Luis? A ver, ¿qué sobrino de Luis? Ah, claro. Sí, 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 sí. Está con coma. Sí, tienes razón. Sí. Es explicativa. Tienes razón. Se me ha pasado. Sí, tienes razón, este Juan Jesús. Perfecto. Gracias por avisarme. Sí, Teresita, tienes razón. Sí, tienes razón. A Juan Jesús, a Josué, por dos, por tres. Ya, por cinco. Ya, ya está corregido. La chica que vimos ayer llevaba tu mismo vestido. ¡Ah, qué vergüenza! Pero eso es lo que pasa cuando uno compra un vestido. Cuando uno lo manda a hacer, no pasan esos problemas. Así que este es un pronombre relativo que tiene valor de enlace y está hablando de la chica. Entonces, eso nos hace presumir que que vimos ayer es nuestra proposición subordinada, adjetiva, especificativa. Ahora sí, ¿no es cierto? No hay comas. Y ya está analizado. Y ya sabemos que esta proposición subordinada, adjetiva, cuando modifica a un sustantivo inmediatamente anterior en el sujeto, su única función es la de modificador indirecto, pues. Y ya está solucionado. La oración compleja o compuesta será subordinada, también adjetiva, también especificativa, como copia fiel. ¿De acuerdo? Llevaba tu mismo vestido. Ya sabes que frase nominal y sintagma nominal es lo mismo. Ya sabes que C, D y O, D es lo mismo. ¿Ok? Ese V es frase verbal que funciona como predicado verbal también, ¿no? Sintagma nominal o frase nominal que funciona como sujeto expreso, simple, complejo y activo porque realiza la acción. ¿Estamos de acuerdo? Chévere. Y además es una oración bimembre, ¿verdad? Sí, llevaba núcleo del predicado, llevaba tu mismo vestido, lo llevaba. Chévere. Este de acá es el verbo subordinado, lo subordina el relativo, por eso que este se convierte en tu verbo principal y en el eje de la oración. ¿Se entiende esto? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Esas ocurrencias, ¿no, Teresita? Ay, lo manchamos con plumón, me pone y ya, otro diseño. Nada. Si te encuentras con alguien con el mismo vestido, nada. Que fluya nada más tu personalidad. Simplemente no lo evidencies, actúa con naturalidad, sintiéndote la más regia de todas. Si todos te están comentando y mirando, tú sientete que eres el centro de atracción y nada más. No te cohibas. Mátate de risa por la situación simplemente. O decir, nada, lo compramos dos por uno, ja, 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 y acabó el comentario. Tomarlo con ligereza. Ok. Son cosas superfluas. El que, de nuevo, se refiere al bar. Es un pronombre relativo que tiene valor de enlace y que subordina al verbo posterior inmediato. Entonces, esta idea que comienza con que está en la esquina, lógicamente, es una proposición subordinada, adjetiva, por tres, por dos, por cuatro, explicativa, porque tiene cómics. Ahora sí. Luego tenemos, aserrado. Ya sabemos que esta subordinada funciona como MI, lo sabemos. Aserrado es el verbo principal que va a funcionar como núcleo del predicado y es el que va a dividir las partes de la oración, como lo ha hecho acá. Esto es una frase nominal que funciona como sujeto expreso, simple, complejo, porque tiene MI, y activo, porque aserrado. La frase verbal es un predicado verbal porque el verbo es predicativo, acuérdate. Nos metemos, núcleo del predicado por vacaciones, es una frase preposicional que funciona como circunstancial de causa, por eso han viajado por vacaciones. Y que se divide, toda frase preposicional se divide en dos partes. Esta E, por si acaso, significa enlace. Y esto significa término subordinado. No te olvides que la preposición subordina. Ah, qué chévere. Ok, la subordinada también se puede analizar por dentro, que está en la esquina. En la esquina sería un circunstancial del lugar, y esto una frase preposicional, que se divide nuevamente en enlace, y lo que sobra se llama término subordinado, si quieres seguir analizando. Ok, este es un modificador directo del núcleo del sujeto. La oración es compleja, es bimembre. Ok, es bimembre, compleja es lo mismo que compuesta, subordinada, adjetiva, explicativa. Ya está. ¿Qué tal? Chévere. Claro, ¿para qué te vas a hacer goles por sinceras? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, sí, es chévere. Ay, se cayó mi lápiz. Uh, se fue por allá. Espérate. Las oraciones subordinadas adverbiales, ya lo había adelantado, porque una oración se coló por ahí, pero era adverbial. ¿Y cómo nos dimos cuenta de que era adverbial? Porque habla del verbo. La subordinada adverbial, ok, modifica el verbo. Ok, esa es su característica. Es modificador directo del verbo. Y las hay propias cuando pueden ser sustituidas por adverbios, ¿no? En este caso de lugar, en este caso de tiempo, y en este caso de modo. Son los tres tipos de adverbios que puedo emplazar en lugar de la proposición propiamente dicha. Y las que no, ok, las que no son sustituibles por adverbios van a ser proposiciones subordinadas adverbiales impropias. Ahí está la causa, está la finalidad, está la consecuencia, está la condición, la concesión, la comparación. Yo te digo, por ejemplo. A ver. Te digo. Iré cuando tenga tiempo. Si te digo, iré cuando tenga tiempo, o sea, iré entonces, ¿no? Iré es el verbo principal que va a funcionar como núcleo del predicado. Está sobreentendido que yo soy la que va a ir, el sujeto estácito. Eso quiere decir que mi predicado es esto. Es una frase verbal que funciona como predicado, también verbal, porque el verbo es de acción. Cierro todo de una vez y digo que es una oración bimembre, compuesta, subordinada, y ya sé que es adverbial, y ya sé que es temporal. ¿Por qué lo sabe a mí tan rápido? Porque me di cuenta de que el cuando es un adverbio relativo temporal que subordina a tenga y que se refiere al verbo. Está modificando al verbo. Cuando tenga tiempo, iré. Es un circunstancial de tiempo, pero como estructura, esto es una proposición subordinada adverbial locativa, porque está hablando del verbo. Ahora, si te da la gana, analizas por dentro y dices, tenga verbos subordinados y tenga te, que, tiempo, cuando lo tenga. Y ya está analizado. ¿De acuerdo? Fácil o no. Bueno, yo te digo, por ejemplo, si, si vas, avisa, avísame. Y yo sé que si vas es una subordinada, porque el sí es una conjunción subordinante condicional que subordina a vas, y este si vas avisa, está hablando del verbo principal que funciona como núcleo del predicado. Entonces, por esa razón, esta es una proposición subordinada adverbial impropia. Porque no es reemplazable, porque no es reemplazable por un adverbio que funciona como circunstancial de condición. Siempre que sí esté condicionando, será una subordinada condicional. Me, avísale, este soy. Todo es un predicado verbal, porque avísame tú, el sujeto es tácito y todo sujeto y predicado es una oración bimembre compuesta, subordinada, adverbial, condicional. Y ya está analizado. ¿Te das cuenta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ahora, la oración compuesta presenta oraciones subordinadas circunstanciales adverbiales. Es verdad, la única función de la oración compuesta subordinada adverbial es la de circunstancial, es su única función. Ok, algunas van introducidas de lugar, dice, introducidas por donde, llegamos donde vivían, donde vivían, es hablando del verbo principal. Entonces, yo ya sé que es una proposición subordinada adverbial locativa. Ok, las de tiempo, salimos cuando llegaban, cuando llegaban, salimos, está modificando al verbo que funciona como núcleo del predicado. Como fuimos, como dijiste, como dijiste, fuimos. Ok, fácil o no. Ese nexo donde, ese nexo cuando, esos nexos funcionan como adverbios relativos, no te olvides. Este es un adverbio relativo locativo del lugar. Este es un adverbio relativo temporal. Y este es un adverbio relativo modal. Ok, y las tres son de este rubro de subordinadas adverbiales propias, por la razón que ya hemos dado, que son reemplazables por un adverbio. Tengan cuidado con el donde cuando se refiere a un sustantivo, porque ya no sería adverbio, sino sería pronombre relativo, como lo hemos visto en la primera parte. Entonces, tienen que tener cuidado. El antecedente es siempre un verbo, hay que ponerlo ahí. El antecedente de un pronombre relativo es un sustantivo o pronombre. Mientras que el antecedente de un adverbio relativo es un verbo. ¿De acuerdo? Veamos algunas subordinadas adverbiales. Dice, la fiesta terminó siendo mejor de lo que pitaba hacer en un principio. Uy, ay, ay, aquí hay problemas, ¿ah? La subordinada es aquí, desde siendo mejor de lo que pitaba hacer en un principio. Esta es una proposición subordinada adverbial modal. Y si es modal, lógico, las subordinadas adverbiales solo funcionan como circunstanciales. Funciona como circunstancial de modo. Perú, determinó, que es el verbo principal y núcleo del predicado. Entonces, ¿aquí qué debo adherir? Debo adherir... ...que los gerundios... ¿Tú te acuerdas de los gerundios? Fue el último capítulo de intermedio. Los gerundios, verboides... ...conterminaciones... ...conterminaciones... ...verboides, conterminaciones... ...ando... ...yendo... ...o con el auxiliar... ...o con el auxiliar... ...habiendo... ...más... ...participio... ...ok... ...forman... ...proposiciones subordinadas adverbiales. ¡Ojo con eso! ¿Qué es el ejemplo propuesto aquí? Por ejemplo, yo te digo... Ejemplo... ...lo vi... ...vendiendo... ...chicha. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo principal aquí? El verbo principal es pi. Por eso a ti se te enseñó... ...perifrasis verbal... ...para que no subrayes cualquier cosa. Vendiendo... ...es un verboide... ...entonces... ...¿cómo lo viste? Vendiendo... ...chicha... ...lo vi. Esta es una proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...ok... ...modal... ...que funciona... ...como circunstancial... ...de modo... ...del verbo principal. Ahora... ...cuando... ...la subordinada... ...tenga como eje un verboide... ...se va a decir que el verboide... ...es el núcleo... ...y como es verboide... ...va a admitir... ...los complementos... ...que el verbo admite... ...vendiendo... ...chicha... ...vendiendo... ...la... ...objeto directo... ...de la subordinada... ...ahora me salgo... ...y mi idea principal... ...también tiene un modelo... ...pero este es del verbo principal... ...ahora... ...lo vi vendiendo... ...chicha... ...es el predicado... ...verbal... ...yo... ...es el sujeto... ...tácito... ...y sujeto... ...y predicado... ...nos da... ...una oración... ...bimembre... ...compuesta... ...subordinada... ...adjetiva... ...no... ...adverbial... ...modal... ...ese es el resultado... ...¿qué tal? ...chévere... ...y no te quiso fiar... ...qué basura... ...pero es que en los negocios... ...no se puede fiar... ...pues chicos... ...porque si no... ...no se ve la plata... ...y cuando te cobramos... ...te molestas... ...entonces... ...cuando hay negocio... ...no se fía... ...no se aprovecha uno... ...de la posición... ...de ser amigo... ...si no te vas a la quiebra... ...todo el mundo te debe... ...sus padres... ...trabajaron mucho... ...para que sus dos hijos... ...pudieran estudiar... ...tú tienes que saber bien... ...los enlaces... ...te lo dije... ...desde que arrancamos... ...el módulo... ...este... ...de avanzado... ...el para qué... ...es una... ...conjunción... ...subordinante... ...final... ...eso tengo yo... ...que tenerlo claro... ...el para qué... ...subordina... ...pudieran terminar... ...tú sabes que poder... ...siempre... ...es verbo... ...auxiliar... ...de infinitivo... ...eso ya... ...lo hemos estudiado... ...esto... ...todo... ...es un verbo... ...subordinado... ...ok... ...sus dos hijos... ...es el... ...sujeto... ...ahí está abajo... ...es el sujeto... ...es la frase nominal... ...sujeto... ...de la subordinada... ...hay que ponerlo... ...de la subordinada... ...este es el predicado verbal... ...de la subordinada... ...ok... ...sí... ...se analiza en... ...modificador directo... ...otro modificador directo... ...y el núcleo... ...estamos... ...pero este es de la subordinada... ...ahora... ...cambiemos de color... ...para que sus dos hijos... ...pudieran estudiar... ...trabajaron... ...para eso... ...trabajaron... ...ok... ...trabajaron... ...está hablando del verbo... ...estamos... ...entonces esto es una... ...proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...porque la única que habla del verbo es la adverbial... ...final... ...ahora... ...podemos agregar este concepto que dimos hace un rato... ...que es impropia... ...sí o no... ...las de finalidad son impropias... ...impropia... ...final... ...que yo ya sé... ...porque ya lo sé... ...que su única función... ...es la de... ...circunstancial... ...de finalidad... ...no tiene otra función... ...las subordinadas siempre... ...adverbiales funcionan como... ...circunstanciales... ...ok... ...entonces... ...mucho... ...acá se ha equivocado... ...puesto circunstancial de lugar... ...es circunstancial de cantidad... ...ese es el verbo principal... ...núcleo del predicado... ...este es el núcleo sujeto... ...este es un modificador directo... ...el sujeto es expreso... ...es simple... ...es incomplejo... ...y es activo... ...acá... ...la persona que ha analizado... ...ha hecho un análisis... ...separando la idea principal... ...de la subordinada... ...pero así no se hace... ...se hace como lo hemos hecho nosotros... ...y el resultado... ...es una oración... ...bimembre... ...compuesta... ...subordinada... ...adverbial... ...final... ...listo... ...se entendió... ...¿entendió? ...dale con el fiado... ...ustedes... ...no... ...y como se te olvidó llamarme... ...no fui a la fiesta... ...este... ...este como... ...a que es igual... ...acá se indica modo... ...este como... ...es igual a porque... ...tengan cuidado... ...entonces... ...este... ...esta palabrita de acá... ...es una... ...conjunción... ...subordinante... ...causala... ...y si es causal... ...entonces... ...todo esto de acá... ...es una... ...proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...impropia... ...causal... ...que... ...funciona únicamente... ...como circunstancial de causa... ...y de quién está hablando... ...de fui... ...porque fui... ...es mi verbo principal... ...estamos de acuerdo... ...no... ...es una circunstancia de negación... ...está negando al verbo... ...a la fiesta... ...no fui... ...es una circunstancia de lugar... ...ok... ...y... ...luego analizo lo de adentro... ...el sujeto... ...se analizo... ...más allá... ...el sujeto... ...no fui... ...yo... ...el sujeto... ...estácito... ...todo el predicado... ...es un predicado verbal... ...porque ir... ...es un verbo de acción... ...y la oración entera... ...es mi membre... ...compuesta... ...subordinada... ...adverbial... ...causal... ...si te da la gana... ...analizas por dentro... ...ok... ...se olvidó... ...el verbo es este... ...ojo... ...se olvidó... ...este es el verbo... ...con el se incluido... ...se olvidó... ...se le olvidó... ...este soy... ...este es el verbo... ...subordinado... ...no sé si se acuerdan... ...este es un verbo... ...cuasi reflejo... ...porque él no se olvida... ...voluntariamente... ...ok... ...se le olvidó... ...eso... ...eso se le olvidó... ...llamarme... ...mira tú... ...te has fijado... ...llamarme es otra... ...la voy a poner... ...como otro color... ...llamarme... ...es otra subordinada... ...mira... ...proposición subordinada... ...que funciona como sujeto... ...es una proposición subordinada... ...sujeto... ...que funciona... ...como sujeto expreso... ...del verbo subordinado... ...eso se le olvidó... ...y es una subordinada sustantiva... ...porque su eje... ...es un... ...verboide... ...llamar... ...y me... ...puede ser... ...o de oí... ...acaso de... ...llamarlo... ...y analizamos... ...toda la oración... ...chévere... ...verdad... ...que tal... ...sí... ...mira tú... ...lo... ...casta... ...pero... ...porque la oración... ...compuesta final... ...no es subordinada... ...sustantiva... ...porque... ...esa subordinada... ...que acabamos de analizar... ...está metida... ...dentro... ...de... ...la subordinada... ...adverbial... ...entonces tiene menos peso... ...dice... ...estás tan cansado... ...porque no has dormido nada... ...en toda la noche... ...ok... ...este... ...porque... ...yo tengo que reconocer... ...las conjunciones... ...ese tema es vital... ...para analizar... ...sintaxis... ...si yo no sé... ...estoy perdida... ...esto... ...es una... ...es una conjunción... ...subordinada... ...es una conjunción... ...subordinada... ...causal... ...no es cierto... ...causal... ...el porque... ...subordina... ...ok... ...entonces esto... ...es una... ...proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...causal... ...porque... ...no has dormido nada... ...en la noche... ...estás cansado... ...por eso... ...estás cansado... ...ok... ...tan cansado... ...es un... ...atributo... ...porque el verbo... ...el verbo... ...estás... ...es el verbo principal... ...copulativo... ...sí o no... ...tú... ...sujeto tácito... ...tú... ...este predicado... ...es nominal... ...acá está... ...mira... ...predicado nominal... ...la frase verbal... ...es un predicado nominal... ...tú... ...estás... ...cómo... ...tan cansado... ...atributo... ...y por qué estás tan cansado... ...porque no has dormido nada... ...toda la noche... ...entonces esto... ...es un circunstancial de causa... ...que está hablando del verbo... ...ahora... ...si analizas por dentro... ...la subordinada... ...porque lo puedes hacer... ...la analizas pues... ...el por qué subordina... ...has dormido... ...verbo subordinado... ...no... ...circunstancial de negación... ...no has dormido nada... ...no... ...has dormido nada... ...acá lo reconocen... ...como de... ...yo no diría eso... ...ah... ...yo diría que... ...nada... ...nada has dormido... ...o sea... ...es un circunstancial de cantidad... ...ok... ...en toda la noche... ...bueno... ...lo corrijo a este señor... ...no se dice... ...en toda la noche... ...sino durante... ...toda la noche... ...y esto... ...es un circunstancial de tiempo... ...ahí sí coincidimos... ...acá no coincido... ...no me parece que sea correcto... ...ahí el nada... ...está hablando sobre... ...el tiempo dormido... ...no... ...entonces nada... ...listo... ...ya está analizado... ...todo... ...es una oración compleja... ...subordinada... ...adverbial... ...causal... ...y bien membre... ...¿se entendió? ...chévere... ...¿están de acuerdo? ...elín... ...que lorito... ...aunque me llores... ...no iré... ...ay qué feo... ...qué feo ser robón... ...nunca sean robones... ...ah... ...hay que tener dignidad... ...no se ruega... ...ok... ...esta es una conjunción... ...subordinada... ...adverbial... ...perdón... ...es una conjunción... ...subordinante... ...concesiva... ...el aunque... ...entonces... ...si yo ya sé eso... ...yo ya sé que... ...este pedazo... ...es una... ...proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...también concesiva... ...pues... ...recuerda que la concesión... ...indica dificultad... ...aunque llores... ...no iré... ...qué feo... ...no iré... ...no iré yo... ...el sujeto es tácito... ...este es el verbo... ...principal... ...esto es... ...un circunstancial... ...de negación... ...y esta subordinada... ...obvio... ...está hablando del verbo... ...entonces funciona... ...como circunstancial... ...también de... ...concesión... ...ok... ...y ya está... ...facilita... ...no le llores... ...no le llores... ...no le llores... ...aunque le llores... ...ok... ...le llores a él... ...esta es una compleja... ...o compuesta... ...subordinada... ...adverbial... ...concesiva... ...y además... ...es una oración... ...bimembre... ...¿todo claro? ...chévere... ...cada vez se te hace... ...supongo yo... ...más fácil... ...jajajaja... ...ah... ...qué botados que son... ...ah... ...la sartén estaba tan caliente... ...que salió ardiendo... ...ok... ...la sartén estaba... ...tan caliente... ...que salió... ...estaba así... ...todo esto... ...es un atributo... ...si te das cuenta... ...la sartén estaba... ...así... ...atributo... ...esto... ...está hablando de la sartén... ...que es el sujeto... ...un sujeto expreso... ...simple, incomplejo... ...la... ...modificador directo... ...sartén... ...núcleo de sujeto... ...esto es... ...un predicado nominal... ...porque el verbo... ...es copulativo... ...y es el verbo... ...principal de la oración... ...y esto es un atributo... ...pero ese atributo... ...no... ...tiene... ...unos elementos... ...tan... ...que... ...ok... ...estaba tan caliente... ...que salió ardiendo... ...aquí... ...este pedacito... ...lo reconocen... ...como una preposición... ...coordinada adverbial... ...circunstancial... ...de consecuencia... ...no existe... ...acá... ...la persona... ...ha tratado de analizar... ...pero te das cuenta... ...deja vacíos... ...esto es un atributo... ...ese atributo... ...tiene... ...el formato... ...de una frase... ...adjetiva... ...donde el núcleo... ...es caliente... ...tan... ...es modificador directo... ...y que salió ardiendo... ...es un modificador indirecto... ...y este modificador indirecto... ...es adverbial... ...porque está hablando de caliente... ...por eso es adverbial... ...ok... ...proposición subordinada adverbial... ...consecutiva... ...se dice... ...así se llama... ...siempre que use el que... ...precedido por la palabra tan... ...por la palabra tal... ...o por la palabra tanto... ...igual acá... ...la sartén... ...md... ...núcleo de sujeto... ...sujeto expreso... ...simple... ...incomplejo y activo... ...ah no... ...no es activo... ...es pasivo... ...porque la sartén no se calentó a sí misma... ...se calentó... ...este es el verbo principal... ...núcleo del predicado... ...ahora... ...todo ese bloque... ...tanto se calentó... ...te das cuenta... ...como está hablando de calentó... ...este pedazo... ...es un circunstancial de cantidad... ...ok... ...y es una frase adverbial... ...por eso se les enseñó a ustedes estructuras... ...tanto... ...es el núcleo... ...que salió ardiendo... ...es el mi... ...del núcleo... ...que es un adverbio... ...pero esta es una proposición... ...y la palabra que habla de un adverbio... ...también se llama adverbio... ...entonces es una proposición subordinada adverbial... ...consecutiva... ...quería yo analizártelo para que veas... ...que no todo el mundo tiene esa habilidad... ...de poder analizar bien... ...se confunden... ...sí... ...ok... ...pero nosotros somos los máximos... ...si siempre haces lo mismo... ...nunca cambiaron las cosas... ...acá el sí... ...no... ...es una conjunción... ...subordinante... ...adverbial... ...ay perdón... ...estoy clasificando la proposición... ...y lo que quiero es clasificar... ...ya me quedo quedando... ...conjunción... ...subordinante... ...condicional... ...está condicionando... ...no... ...si siempre haces lo mismo... ...este es un verbo subordinado... ...si siempre lo haces... ...este SODEI... ...si siempre es circunstancial de tiempo... ...pero esta... ...este pedazo de acá... ...que estoy analizando... ...es mi proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...condicional... ...siempre va a ser... ...condicional... ...cuando arranque con un elemento condicional... ...modifica al verbo principal... ...núcleo del predicado... ...nunca cambiarán las cosas... ...ok... ...nunca cambiarán las cosas... ...o sea... ...ellas no cambiarán... ...las cosas es mi sujeto... ...mi sujeto expreso... ...simple, incomplejo y activo... ...que está constituido por un modificador directo... ...y un núcleo del sujeto... ...ok... ...ahora... ...nunca es como decir... ...no... ...no cambiarán... ...a lo largo del tiempo... ...esta persona lo ha considerado... ...como un circunstancial de tiempo... ...y está bien... ...ok... ...entonces todo... ...ya sabemos que toda subordinada adverbial... ...funciona como circunstancial... ...así que es un circunstancial de condición... ...y el todo... ...es una oración... ...bimembre... ...compuesta... ...subordinada... ...adverbial... ...condicional... ...sin asco... ...eso es... ...se entiende eso... ...sí... ...ya está... ...¿qué tal chicos... ...power o no? Supongo que están... ...powerful... ...ah... ...porque si la semana pasada... ...ustedes... ...salieron airosos... ...de la... ...subordinación sustantiva... ...esto debe ser un paseo... ...la reina... ...alzando los ojos al cielo... ...así... ...posó... ...el sujeto es la reina nada más... ...este es el MD... ...este es el núcleo sujeto... ...esta es una frase nominal... ...que funciona como sujeto... ...expreso... ...simple... ...incomplejo... ...y activa... ...ok... ...ahora... ...todo esto de acá... ...es el predicado verbal... ...todo es el predicado verbal... ...es una frase verbal... ...ahora... ...posó... ...es el núcleo del predicado... ...posó... ...la cabeza... ...la posó... ...objeto directo... ...en la guillotina... ...la posó... ...circunstancial... ...del lugar... ...como... ...alzando los ojos al cielo... ...y ahí viene nuestro problema... ...alzando los ojos al cielo... ...ok... ...eso de ahí... ...es una... ...proposición subordinada... ...adverbial... ...modal... ...porque hemos dicho... ...que siempre que haya... ...gerundio... ...verboide... ...como núcleo de la subordinada... ...esa subordinada... ...por lo general es modal... ...así que funciona como circunstancial... ...de modo... ...del verbo... ...posó... ...alzando los ojos... ...alzándolos... ...objeto directo... ...del verboide... ...al cielo... ...alzándolos... ...esto es un... ...circunstancial... ...al cielo... ...circunstancial... ...circunstancial... ...de qué... ...de lugar... ...y ya está analizado... ...todo sería... ...una oración... ...bimembre... ...compuesta... ...subordinada... ...adverbial... ...modal... ...ya está analizado... ...qué tal chicos... ...chevere... ...ok... ...nosotros... ...bajaremos... ...las maletas... ...nosotros... ...sujeto tácito... ...sujeto omitido... ...acá lo dice... ...ok... ...bajaremos... ...núcleo del predicado... ...este es el verbo principal... ...bajaremos... ...las maletas... ...las bajaremos... ...esto es OD... ...ahí está... ...cuando llames al taxi... ...bajaremos... ...no... ...este cuando... ...es un adverbio... ...relativo... ...temporal... ...que subordina... ...a llames... ...verbo... ...subordinado... ...esto es una... ...proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...temporal... ...que funciona... ...como circunstancial... ...de tiempo... ...ya está... ...eso es... ...facilito... ...Alemania... ...no ahorra tanto... ...como predica... ...Alemania... ...es el sujeto... ...el núcleo del sujeto... ...no circunstancial... ...de negación... ...ahorra el núcleo... ...del predicado... ...tanto... ...como predica... ...ok... ...no ahorra... ...tanto... ...como predica... ...tanto así... ...cierto... ...no ahorra... ...tanto... ...así... ...esto es un circunstancial... ...de cantidad... ...y esto es un circunstancial... ...de modo... ...te das cuenta... ...el cómo subordina... ...porque es un adverbio... ...relativo... ...modal... ...ok... ...esta es una proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...modal... ...también... ...te das cuenta... ...nos vemos... ...a donde solemos ir... ...los sábados... ...nos vemos... ...allí... ...te das cuenta... ...así es fácil... ...si este es el verbo principal... ...este donde... ...se refiere... ...habemos... ...será pues... ...un adverbio... ...relativo... ...locativo... ...entonces la subordinada... ...entera será una proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...locativa... ...que funciona... ...lógicamente... ...como circunstancial... ...de lugar... ...estamos de acuerdo... ...fácil... ...y entramos a las preguntas... ...de clase... ...chicos... ...señale la opción... ...en la que hay proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...a ver chicos... ...cuál sería su clave... ...proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...cuál sería... ...a ver... ...aquí tenemos... ...que... ...especifique... ...la fecha de pago... ...está hablando del cronograma... ...entonces... ...esta es una proposición... ...subordinada... ...adjetiva... ...sí o no... ...especificativa... ...estoy seguro... ...de que pronto... ...saldrá a la luz... ...la verdad de los hechos... ...estoy seguro... ...de eso... ...esta es una proposición... ...subordinada... ...sustantiva... ...que está hablando de seguro... ...así que... ...que funciona como... ...complemento... ...del adjetivo... ...as... ...esta subordinada... ...adjetiva... ...la primera... ...funciona siempre... ...como MI... ...y lo guardaré... ...en un lugar... ...donde nadie... ...ni siquiera... ...se lo imaginará... ...donde... ...donde nadie... ...ni siquiera... ...este... ...donde se refiere... ...a lugar... ...y si se refiere... ...a lugar... ...entonces... ...si se refiere... ...a lugar... ...es una proposición... ...subordinada... ...también adjetiva... ...especificativa... ...que funciona... ...como modificador... ...indirecto... ...y acá... ...diviértete... ...este es el verbo... ...principal... ...diviértete... ...así... ...como si tuvieras... ...veinte años menos... ...así... ...diviértete... ...está hablando... ...del verbo... ...así que esto es una... ...proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...modal... ...que funciona... ...como circunstancial... ...de modo... ...y esta sería... ...la clave... ...¿te salió? ...muy bien... ...excelente... ...elija la alternativa... ...que presente... ...proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...no me gusta eso... ...que te expreses... ...de ese modo... ...esta es una... ...proposición... ...subordinada... ...sustantiva... ...con función... ...de sujeto... ...expreso... ...si hubieras... ...obedecido... ...no te hubieras... ...castigado... ...ajá... ...el sí... ...condiciona... ...y te dije... ...proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...condicional... ...siempre... 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 ...y funcionará... ...como circunstancial... ...de condición... ...así que... ...esta es la clave... ...ella... ...visitó... ...trujillo... ...cuyas playas... ...son magníficas... ...esto está hablando... ...de trujillo... ...así que es una... ...proposición... ...subordinada... ...adjetiva... ...esta sí es... ...explicativa... ...por dos... ...por tres... ...por cuatro... ...y por cinco... ...tengo la certeza... ...de eso... ...de eso... ...tengo la certeza... ...entonces... ...esta es una... ...proposición... ...coordinada... ...sustantiva... ...que funciona... ...como complemento... ...del nombre... ...porque está... ...hablando... ...de certeza... ...¿vamos bien? ...sí... ...a ver... ...siguiente... ...cuéntame... ...en el enunciado... ...de no mediar... ...inconvenientes... ...llegaremos a tiempo... ...si yo digo así... ...de no... ...mediar... ...inconvenientes... ...es como si dijera... ...si no hay... ...¿no es cierto? ...si no hay... ...inconvenientes... ...entonces es como si tuviera un sí... ...esa es la intención... ...llegaremos a tiempo... ...entonces... ...es una... ...adverbial... ...condicional... ...ahora... ...señale la oración... ...compuesta... ...subordinada... ...adverbial... ...concesiva... ...la subordinada... ...adverbial... ...acuérdate que... ...concesiva... ...significa... ...dificultad... ...entonces yo digo... ...por más que... ...ojo... ...es igual a decir... ...aunque... ...y la... ...aunque... ...es una concesiva... ...y tú dices... ...aunque lo intento... ...por más que lo intento... ...no puedo olvidarte... ...ahí está... ...esa es la clave... ...como no encuentras... ...esa dirección... ...no regreses a casa... ...como no encuentres... ...ah... ...esto debió estar con él... ...como no encuentras... ...esa dirección... ...no regreses a casa... ...este como no... ...es igual a decir... ...sí... ...entonces... ...esta de acá... ...es una proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...condicional... ...que obviamente... ...funciona como circunstancial... ...de condición... ...la que sigue... ...lo apoyó... ...a fin de que fuera... ...para siempre... ...esa es una proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...final... ...que funciona... ...como circunstancial... ...de finalidad... ...para eso... ...lo apoyó... ...y necesita... ...qué cosa... ...salir de Lima... ...por un tiempo... ...lo necesita... ...esta es una proposición... ...subordinada... ...sustantiva... ...con función de ODE... ...¿te salió la clave... ...avión... ...sí... ...muy bien... ...chicos... ...jajaja... ...jajaja... ...ok... ...cinco... ...y seis... ...la oración compuesta... ...por subordinación... ...presenta... ...una proposición... ...subordinada... ...con funciones propias... ...de una frase nominal... ...una frase adjetiva... ...o una frase adverbial... ...elija... ...la alternativa... ...que presente... ...una proposición... ...subordinada... ...en función de una frase adverbial... ...si digo un cronograma... ...que especifique la fecha... ...aquí... ...esta es una proposición... ...subordinada... ...adjetiva... ...sí o no... ...especificativa... ...estoy seguro... ...de... ...eso... ...y de eso... ...está hablando de seguro... ...cierto... ...esta es una proposición... ...subordinada... ...sustantiva... ...con función de complemento... ...del adjetivo... ...lo guardaré en un lugar... ...dónde... ...está hablando del lugar... ...entonces... ...proposición... ...subordinada... ...adjetiva... ...de nuevo... ...que funciona como... ...mi... ...y aquí... ...como si tuvieras... ...veinte años... ...es una proposición... ...subordinada... ...adverbial... ...modal... ...está hablando del verbo... ...la oración... ...compuesta por subordinación... ...adverbial... ...es clasificada... ...bajo criterios... ...sintácticos... ...semánticos... ...esto es... ...la variada gama... ...de su clasificación... ...responde al significado habitual... ...del nexo... ...de la proposición subordinada... ...así el enunciado... ...el problema empezó... ...en qué momento empezó... ...cuando se agotaron... ...las entradas... ...en las ventanillas... ...en ese momento... ...empezaron los problemas... ...este es el verbo... ...principal núcleo del predicado... ...así que... ...esto está indicando tiempo... ...estamos de acuerdo... ...de acuerdo... ...siete y ocho... ...en la oración compuesta... ...por subordinación adjetiva... ...la proposición subordinada... ...funciona como adjetivo... ...sintáctico de una frase nominal... ...señale la alternativa que constituye... ...una oración compuesta de este tipo... ...mientras hay esperanzas... ...te buscaré... ...este mientras... ...indica tiempo... ...es una proposición subordinada... ...adverbial... ...temporal... ...que funciona como circunstancial... ...de tiempo... ...en caso de que llueva... ...o sea... ...si llueve... ...es una proposición subordinada... ...adverbial... ...condicional... ...que funciona como circunstancial... ...de condición... ...aquí... ...ganaremos a Chile... ...porque somos mejores... ...sí... ...esta es una proposición subordinada... ...adverbial... ...esta es causal... ...que funciona como circunstancial... ...de causa... ...y la fiesta que organizaste... ...este que organizaste... ...está hablando de la fiesta... ...que es un sustantivo... ...así que esta es una proposición subordinada... ...adjetiva... ...especificativa... ...que funciona como modificador indirecto... ...¿qué tal? Esa es la clave, ¿verdad? ...sí... ...ajá... ...ocho... ...la oración compuesta por subordinación adverbial... ...es el caso de una proposición subordinada... ...que cumple la función de complemento circunstancial... ...y su clasificación... ...tiene la misma equivalencia semántica... ...así... ...en la oración... ...lo nuevo causa temor... ...porque ello es parte... ...de nuestra naturaleza humana... ...el porqué ya sabes... ...que es una conjunción subordinante causal... ...entonces... ...eso justifica... ...el que la subordinada también lo sea... ...¿ok? ...9 y 10... ...a ver... ...la proposición subordinada... ...adjetiva... ...explicativa... ...premedica algo acerca de ese nominal... ...sin modificar ni alterar la significación básica... ...de acuerdo con lo expuesto... ...marque la alternativa... ...cuya oración conlleva este tipo de proposición... ...subordinada... ...explicativa... ...que trajo Antonio... ...está hablando del lapicero... ...pero no está entre comas... ...que cantaron ellos... ...está hablando de la canción... ...que es muy bonita... ...está hablando de Juana... ...y está entre comas... ...entonces... ...esta es la clave... ...ok... ...que te regalaron... ...está hablando de la pelota... ...todas son adjetivas... ...pero... ...sólo... ...hay una explicativa... ...en la... ...oración compuesta... ...por subordinación adverbiada... ...la proposición subordinada... ...parece precedida por un conector subordinante... ...el cual determina su significación... ...señale la alternativa... ...en la que la proposición subordinada... ...funciona como adverbial temporal... ...algunos aseguran... ...que en noviembre los latinos votarán por Trump... ...proposición subordinada sustantiva... ...con función de Odee... ...lo aseguran... ...Julia se retiró del cine... ...antes de que culmine... ...la función nocturna... ...proposición subordinada adverbial temporal... ...que funciona como circunstancial de tiempo... ...eso me pidieron, ¿verdad? ...claro... ...y ellos están esperando... ...que se inicie el ciclo de verano de la pre... ...lo están esperando... ...proposición subordinada sustantiva... ...con función de Odee... ...y salió de la casa muy temprano... ...por eso... ...porque hay problemas de movilidad... ...de movilidad... ...proposición subordinada adverbial causal... ...que funciona como circunstancial de causa... ...¿se entendió? ...sí... ...11 y 12... ...en la oración compuesta por subordinación adverbial locativa... ...el significado de la proposición subordinada indica el espacio en el que se realiza el evento verbal de la proposición principal... ...de acuerdo con lo afirmado, marque la alternativa que corresponde a esta clase de oración... ...antes de ganar el partido... ...festejaron... ...está hablando del verbo... ...proposición subordinada adverbial temporal... ...que funciona como circunstancial de tiempo... ...que lo asaltaron... ...está hablando de los jóvenes... ...esta es una proposición subordinada adjetiva especificativa que funciona como MI... ...aunque no lo dijo... ...sigue muy enojada... ...esta es una proposición subordinada adverbial concesiva... ...que funciona como circunstancial de concesión... ...se irá... ...a donde nadie lo encuentre jamás... ...se irá... ...se irá allí... ...allí se irá... ...el adonde subordina encuentre... ...proposición subordinada adverbial... ...locativa... ...que funciona como circunstancial de lugar... ...el conector subordinante que enlaza la proposición subordinada le da a ella un valor semántico específico... ...que determina significativamente su clasificación oracional... ...de acuerdo con lo afirmado establezca la relación entre la columna de oraciones compuestas por subordinación adverbial... ...con la de su clasificación correspondiente y marca la alternativa correcta... ...está disfónico... ...¿por qué razón? ...porque hablo mucho... ...por eso está así... ...disfónico... ...entonces eso es causal... ...se... ...cuando está molesta... ...no me mira... ...eso indica el momento... ...cuando no te mira... ...temporal... ...aunque llueva cántaros... ...iré a verte... ...eso es amor... ...concesiva... ...b... ...o imprudencia... ...tú qué dices... ...si ves este tipo de crema... ...cómpralo... ...porque no sería cómprala... ...no, porque estás hablando del tipo de crema... ...ya... ...antes de corregir... ...piensa... ...a... ...cdba... 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 ...cucarachas... ...ok... ...ahora a resolver su examen... ...vayan a resolver su examen por favor... ...no dejen de darlo porque les ponen cero... ...no... ...y... ...y... ...que... ¡Gracias!